La verdad es que no hay una verdad Leer una pared de la ciudad habría sido una virtud o casualidad Y sentir inquietud de estar a meterte tanta sensualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es borrado Estaré sonado, me disto espacio si estoy apurado No vamos a ser odiado y tener la facha de un repetidor y la notar lo aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar No me van a olvidar que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi caracleo Es lo lindo de ser feo, pero así espero, desespero Si quiero ver el partido entero ¡Ya está! Cuenta mi guardar Esta vida me va a matar mi flor A todo motivo no soporta una ausencia de amar Y sé que dijo una vez Si yo lo voy a pasar de todo el amor 각os de las muertes en Metal Si es una mujer preñada Y este es una mujer preñada La voz no se le dio Y con esa piel guardada Se desembarazó de la embarazada Ya está, aguanto a mi igualdad, esta vida me va a matar mi flora Toma mío, no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez, el nombre de la mamá Fue sin amor, que es lo malo, que es el pueblo de este mundo duele Qué mala suerte ser supersticioso, acaricia un círculo y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso Cuántas veces dije que no, queriendo decir sí Cuántas veces dije que sí, queriendo decir que no es así Cómo te digo una cosa, te digo la otra Qué horror, hasta mis debilidades son más fuertes que yo Ya está, cuánta amigüedad, esta vida me va a matar mi flora Toma mío, no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez, el nombre de la mamá Fue sin amor, que es lo malo, que es el pueblo de este mundo duele Fue sin amor, que es lo malo, que es el pueblo de este mundo duele Fue sin amor, que es lo malo, que es el pueblo de este mundo duele Gracias por ver el video Gracias por ver el video.